La semilla buena y la cizalla crezca fruta. Esto muchas veces, cuidado con ese juicio, es que afuera está la cizalla y aquí está la semilla buena. ¿O no? No, cuidado. Aquí está uno de los huequitos y afuera está los malitos. Oh, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también dentro de la iglesia está el demonio. No, Pedro le pone a veces a Jesús. No, entonces también en nuestra iglesia podemos nosotros mismos, hasta el mismo cura, sí, la tentación de caer en el pecado y la soberbia y el egoísmo puede secar al sacerdote. Y es así como el mal puede entrar, porque el mal sale de la derecha. Jesús dice, no es lo que marcha al hombre lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y a veces justamente esa soberbia, ese egoísmo, esa mestilidad, entonces el Señor tiene paciencia de la conversión de todos nosotros. ¿Por qué? Porque espera el tiempo, espera el tiempo de la conversión. Espera el tiempo que cambiemos de corazón. Y es que esperamos entonces, ¿cuál? La venida de Jesucristo. Que va a venir a buscar el universo entero. Sí, así lo dice la arquitectura, el universo entero en él. Pero hay un juicio particular, hay un juicio personal. Ese juicio, ¿cuándo es? Cuando tú mueras. Cuando uno muere, el Señor lo llamará. Y el Señor nos hará ver todo lo más que hicimos en nuestra vida. Es aquí, queridos hermanos, que la palabra de la cizaña y el trigo nos hace comprender que nuestra vida no es fácil, que necesitamos de Dios día a día, y necesitamos crecer junto con el maligno también. Es que uno dijera, y caemos cuando vemos tanta noticia mala, ¿y cuándo va a venir el Señor? ¿Y eso cuándo va a traer el castigo? Y empezamos a cruciar, cuidado, que la cizaña puede estar también dentro de nosotros, o en nuestra familia, y también en nuestras comunidades. Hay que cuidarse, por eso es importante vivir renovados diariamente del Espíritu Santo. Y San Pablo nos animaba a esto. La renovación carismática, los servidores, estamos invitados a hacer ese flujo del Espíritu Santo en cada barro y en cada comunidad. Es importante que los servidores estén siempre día a día movidos por ese Espíritu, movidos por el Espíritu, ¿cuándo? La unidad, el Espíritu es uno, unidad, buscar la unidad de las comunidades. Segundo, no olvidarse del amor, lo más importante, amar a los hermanos como Dios me ama a mí. Amarnos, pero de corazón, no confinimiento, no de la boca hacia afuera. Y por último, la alegría. Que la alegría nace del Espíritu, ¿por qué? Porque nace del corazón amado, y ese corazón amado es lo que busca la unidad de la iglesia. Entonces, los servidores tienen que buscar ese amor, esa unidad, esa alegría de servir a los hermanos, para que el otro, que estaba en la cizaña y ahora se ha convertido en trigo, el Señor lo acoja. Y eso es lo que pedimos de nuestra iglesia, que sea una iglesia que acoja, que lo busque. No porque viene el campo duro o cual, vamos a buscar otra cosa, otra cosa, a coger. Y esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y es la paciencia que Dios quiere que volvemos unos a otros, que seamos pacientes con los demás. ¿Y cómo cultivamos esa paciencia? ¿Cómo cultivamos ese amor, esa unidad y esa alegría? Ya el Señor lo hablaba de dos palabras que son importantes. Esa semilla es montaza y esa levadura es la masa. Eso la iglesia y los santos han mirado dos pilares que son importantes de nuestra fe cristiana. La santa eucaristía y la oración. El hombre se seca, se muere, se deja la oración. Ustedes niños, los pobres, los adultos, todos están invitados a estar en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios se ve diariamente. Y cómo yo me acerco al Señor con humildad, reconociéndome que no soy nada delante de Él, que Él es todo. Y el Señor le rama su gracia, le da la fuerza. Y ahí hago lo que nos decía San Pablo. En el Espíritu Santo estás pronto, pero estás pronto a no que cumpla tu voluntad, sino que para la Virgen María. La iglesia, hagas en mí, que se haga en mí la voluntad de Dios. Yo no me antepongo con los planes que yo quiero. No, Señor, si tú quieres que se haga tu voluntad en el trabajo, en la escuela, en mi vida personal, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, la oración te va a enriquecer y fortalecerlo a la mente, te va dando esperanza. Y la iglesia es el alimento de esta esperanza. Tenemos que ser amantes de la iglesia. Doy gracias a Dios, que ya lo hemos conversado con el Consejo Pastoral Parroquial, que nuestra parroquia se abre a una capilla de oración perfecta. Necesitamos adorar a Jesús, necesitamos adorar a Jesús, necesitamos adorar a Jesús, necesitamos adorar a Jesús. La iglesia necesita, ya basta ya de poner al centro al hombre, porque el mundo, la sociedad está en eso. Pocamos al centro al hombre y la iglesia ha pedido en poner al centro al hombre y a Dios dónde. Y dónde ponemos a Dios. Si no llevamos a Dios en el centro de nuestro corazón, nada sacamos con poner al hombre en el centro. Hay que poner a Jesús en el centro. Ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Jesucristo. Y como Jesucristo te ha creado el corazón, adoremos a Jesús por amor. No podemos acomodar malas modas de este mundo, ni en palabras, ni en pensamientos, ni en forma de vivir. Cuidado, el católico y el cristiano quiere sus palabras, quiere su forma de vivir y no podemos contaminarlo por el mundo. Y si lo digo tan fuerte, es que lamentablemente ya muchos están contaminados. No podemos dejar lo verdadero nuestro, que es la Sagrada Escritura y la doctrina de nuestra iglesia. Seamos firmes, seamos conscientes y coherentes en el tiempo difíciles. Que si no nos afirmamos de la doctrina, si no buscamos la verdad de nuestra vida, nos dejamos arrastrar por el mundo. Y ante Dios, después, cuando te diga, el mismo nos dice, todo aquel que enseñe los mandamientos a ver que ellos, serán desconocidos en los cielos. Y aquel que lo encontra, será apartado. Es así lo que dice el Señor, no lo digo yo. Queridos hermanos, vivamos entonces pidiendo al Señor que venga a renovarnos en nuestro corazón, en nuestra alegría, en nuestro amor a Él, buscando siempre la unidad y pidiendo a la mamita, la Virgen María. Hoy día en Colombia, celebra a nuestra Señora de Chiquiquirá. Y pedimos a la Virgen que se establece en cada país, como nuestra madre, de que ella nos enseñe a decirle a Jesús, hágase en mí según tu palabra. Y podamos convertirnos, podamos crecer en esta masa que el Señor nos ha puesto en tu iglesia, en tu parroquia, en tu camilla, en tu familia, en tu trabajo, las muestras de fe, las muestras de amor, como lo hizo la Santísima Virgen María con Santa Isabel. Al Señor, todo lo rito de la gloria, con los siglos de los siglos. Amén. 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 a los padres y maledictos que van a autorizar a su pequeñita después de los niños y a la pequeñita son maravillosas bendiciones con gran alegría nos hemos reunido como comunidad cristiana para celebrar este bautismo y queremos hacerlo con la alegría del Señor que nos regala este día domingo día de resurrección les pregunto a los padres ¿qué nombre ha dado a su hija? Ariadna Isabel ¿qué viene la pedida de la iglesia de Dios para Ariadna Isabel? eso, el bautismo al pedir el bautismo para su hija ¿saben que se obligan a educarla en la fe? para que esta niña guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio sí, muy bien y los padrinos ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? eso, muy bien así me parece con gran alegría y al Isabel que recibe esta comunidad así nos con la señal de Cristo Salvador vamos a hacer la oración también la señal de la iglesia ven Espíritu de Santidad ven Espíritu de Luz ven Espíritu de Fuego ven al San Juan vamos a hacer la oración del discursivo por ese caso que nos diría que nos dirá pidiendo a Dios que derrame su Espíritu santo sobre el día de Isabel Dios Padre todo poderoso y eterno que enviarte a tu Hijo al mundo para expulsar de nosotros el poder de Satanás Espíritu y llevarnos así a la cama de la oscuridad del pecado al reino del cruz admirable te pedimos que esta niña al ser la hermana del pecado original sea de tu orgullo y que el Espíritu sea el Santo vive en ella por Jesucristo nuestro Señor Amén pedimos al Espíritu Santo que desienta fuertemente ven el Espíritu de santidad ven el Espíritu de luz ven el Espíritu de fuego ven al azar con la mano vete con fuerza ven el Espíritu de santidad ven el Espíritu de luz ven el Espíritu de fuego ven el al azar oremos hermanos para que el Señor Dios Todopoderoso conceda la vida nueva y la niña por el agua y el Espíritu Santo oremos bendice o Señor esta agua en la que va a ser 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 un nuevo nacimiento en la fe de tu Iglesia para que esta agua sea signo de purificación y sea el recuperecimiento de su alma como hija de Dios y miembro de tu Iglesia para que tenga la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Padres y Padrinos en el Sacramento del Pautismo estarían presentados a la Iglesia para recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota de la voz de Dios pero ustedes Padres y Padrinos deben Gracias.